pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo de pokemon go y en esta ocasión nos hemos venido hasta hasta fuentes a miguel a al ayuntamiento al lado del ayuntamiento de reo zinc al parque que está aquí al lado como podéis ver estamos en un parque y bueno hoy he dicho hace buena tarde y tal pues vamos a hacer a darnos una vueltilla por aquí que hace unos cuantos días que no subo un vídeo de pokemon go y he dicho hoy que ha salido ha salido un nuevo evento ayer que nos van a salir más pokemon tipo agua y planta también nos puede salir guay mer sign y que es como moradillo o sea que de hecho vamos a darnos una vuelta vamos a venir por aquí por puente que alguna vez he venido a jugar pero sin grabar y hoy he dicho pues vamos a venir a grabar por primera vez por aquí y vamos a ver que nos encontramos está mejor a la puente que hace tiempo atrás hay alguna porque parada más antes sólo tenía una ahora tiene un par de ellas más o sea que así podemos recargar mejor las pokeball y bueno vamos a ver que nos encontramos por aquí amigos bueno pues estamos por aquí al lado del río ahí de hecho ahí donde está esas naves rojas entre estos setos y la nave roja está el río y que va a salir el primero de los de los pokemon así un poco interesantes un magicar obviamente están saliendo a ver que me he equivocado obviamente están saliendo un montonazo de magicar por ahí porque es tipo agua y también están saliendo bastantes guay mer y otros pokemon como se ha dicho de tipo planta y tipo agua y vamos a ver si hacemos la primera captura durante el vídeo de este mágica y bueno hemos empezado aceptablemente bien yo creo que es un pokemon que a todo el mundo nos encanta coger mágica y vamos a ver si vamos por aquí tenemos suerte y nos va saliendo algún que otro pokemon interesante por aquí por cuenta amigos bueno partamos viendo una estampa bastante bonita estos árboles tienen están llenos de flores rosas y está todo el camino lleno de de flores rosas que parece la alfombra roja bastante cookie ahora en la vera la verdad es que está muy bonito todo en muchos lugares estos parques especialmente cobra cobran vida después de largo invierno amigos bueno nos ha salido otro pokemon interesante por aquí andando este ray home hacen falta me hacen falta conseguir bastantes caramelos no sé lo que nos pedirán en la cuarta generación para evolucionar a raíz o raíz o raíz o raíz o sea que hay que ir acumulando cada uno que encontramos y bueno vamos a transferir y bueno aquí que seguimos viendo estampas preciosas de esta primavera este castaño de indias con toda su floración y bueno vamos a ver si seguimos por aquí nos encontramos porque montan interesante como este ray home o algún otro mágica por aquí por este parque y después daremos otra vueltecilla por algún otro lado de puente a ver si nos sale algo algo chulo bueno estamos aquí al lado de la borrel de la bolera que está al lado del ayuntamiento ese es el ayuntamiento de de reo zinc y nos hemos vuelto para atrás porque en la poque parada que hay nueva en el ayuntamiento nos ha salido el primer guaymer de hoy y vamos a ver si le podemos le podemos pillar y vamos consiguiendo algún caramelillo yo todavía no tengo la evolución de hecho no tengo ni 200 caramelos a ver con este evento que dura seis días y conseguimos si conseguimos más caramelos guaymer como podéis ver tengo sólo 172 caramelos y me hacen falta 400 a ver si estos días podemos reunir la inmensa mayoría o conseguir todos los suficientes para evolucionarle ya a su evolución y bueno ahora vamos a ir otra vez al parque y vamos a seguir buscando por allí a ver si salen más pokémon de tipo agua tan interesantes como este guaymer o mágica bueno y ahora nos hemos metido por un pequeño sendero como podéis ver que discurre junto junto al río el otro lado debe ser la fábrica bristón y estamos por aquí y bueno nos ha salido un digle y bueno ahora vamos a ver si si le capturamos es un pokémon que suele salir últimamente bastante pero bueno vamos a coger ya que estamos aquí ya ha salido este digle por este caminito vamos vamos a tratar de de capturarle y hacer una nueva captura una nueva captura más y bueno perfecto vamos a seguir por este camino no sé dónde nos nos llevará por aquí por este pequeño sendero a la vez al lado del río y vamos a ver si nos sale algún algún pokémon chulo bueno y parece que ir a la vera del río está teniendo interesantes resultados como me suponía la zona tenía toda la pinta de ser una zona donde saliera algún mágica algún pokémon tipo tipo agua al menos y aquí están los resultados más funcionar la intuición nunca había venido por aquí no sabía si salían ni tan siquiera pokémon pero bueno hay hemos hecho una captura de un mágica y vamos a seguir por este camino que parece que todavía que todavía es algo más largo y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale más pokémon por aquí nos ha salido en la otra orilla realmente el spawn está a otra orilla se me ha ido un poco el móvil y ha salido allí pero bueno vamos a seguir por aquí a ver si encontramos pokémon más más mágica al menos bueno y aquí tenemos un banco delante de una hermosa lastra y nos ha salido o un wailer o sea perfecto me está saliendo bien la jugada por ahora están saliendo el montonazo de pokémon que pensé que podían salir por estos míticos caminitos que hay por aquí que siempre suelen salir un gran número de pokémon en otros lugares aquí no tenía ni idea que salían tantos cada 20 o 25 metros no sale un un pokémon y bueno hemos capturado otro wailer más que está fantástico y vamos a continuar porque me está encantando este amito amigos bueno pues acabamos de llegar unas escaleras mira qué preciosidad qué paisaje más bonito estamos por aquí todavía está un poco húmedo porque no hace muchas horas estaba todavía lloviendo algo y mirar qué preciosidad el camino sube para arriba vamos a continuar un rato más por él nos estamos alejando del río eso no sé si será si será bueno y nos empezará a salir otros pokémon o no nos saldrá nada pero bueno vamos a continuar un ratete un ratete por este camino a ver si tenemos suerte como hemos sido hasta el momento bueno pues hemos subido una zona bastante alta hemos subido bastante bastante nivel y nos ha salido otro mágica más o sea parece que el sitio aunque se nos hayamos alejado un poquito de río todavía salen pokémon tipo tipo agua tal como mágica se nos ha escapado madre mía qué mala suerte como podéis ver ya no se nos ha alejado bastante del río está ahí pero bueno se salió un mágica de aquí vamos a seguir un poco más por el camino que casi lleva hasta hasta ganso por lo que veo y ya allí nos daremos vuelta y volveremos otra vez hacia puente puente y bueno qué sorpresa un corpís que pocos he visto sólo he cogido un corpís una vez en santillana no he vuelto a ver ni uno y me lleva una súper sorpresa donde nos ha aparecido el corpís yo estaba volviendo otra vez hacia el parque aquí al lado del ayuntamiento de puente san miguel estoy apenas a unos a unos 100 metros o así no no estoy más lejos de ya de del parque y ya en el spa donde antes me salió el mágica ahora me ha salido este corpís salvaje que la verdad que sorpresón vamos a ver si si le cogemos y reunimos algún caramelillo más para evolucionar le cuando tenga suficientes y bueno perfecto bueno he cogido uno y otro que me ha salido de de huevo ahora que me acuerdo por eso tengo 21 caramelos y bueno vamos a seguir porque me lleva una sorpresa es un pokémon que no he visto apenas y me hace bastante ilusión cogerle y bueno vamos a continuar por aquí bueno y hemos llegado al parque y nos ha salido un nuevo raijon fantástico fantástico ya he dicho que cuantos más caramelos tengamos no sé lo que nos pedirá para repéreos seguramente nos pedirán un ítem evolutivo como muchos algunos de los pokémon de la segunda generación y no sé los caramelos que nos pedirán para para evolucionar de ride on a repéreos o sea que hay que ir consiguiendo todos como de letra bus y otros pokémon que tienen evolución en la cuarta generación ya tengo 169 caramelos para 170 con este pokémon que he transferido vamos a ver que por ahí no no parece que haya nada interesante vamos a dar una mini vuelta más y vamos a ir acabando ya en breve y bueno ya os he dicho que hay que ir consiguiendo todos los caramelos suficientes para conseguir por ejemplo demanda más o demandar otros pokémon que tienen o de tangela que tiene evolución en la cuarta generación para ir ya acumulando para el día que salga la cuarta generación dependiendo si tienen ítem o no que todavía no lo sabemos me supongo que algún ítem sacará podamos conseguir estos pokémon que en algunos casos mejorarán sustancialmente a sus evoluciones antes bueno amigos y un nuevo ride on o sea espectacular al 1026 este puede que sea hasta un buen hasta un buen ride on a ver que la primera ultra vol de falla vamos a ver si hay perfecto le hemos dado en el hocico a ver si se nos quiere quedar vamos a ver vamos a ver perfecto un nuevo ray home capturado vamos a ver vamos a valorarle no tiene pinta de que sea muy bueno va no puede que no sea el mejor en combate una caquilla vamos a transferirle y yo creo que con este pokémon no hay por ahí nada interesante ya vamos a dar por terminado el vídeo de hoy amigos vamos a buscar un sitio bonito y vamos a despedirnos ya hoy por aquí por puente bueno amigos pues hemos dado una vueltía para que hoy por puentes a miguel que es la primera vez que venía a grabar por aquí que no a capturar que ha venido alguna otra vez hemos descubierto el camino que anda por allí detrás del parque que no había entrado la verdad que nunca y han salido cuatro o cinco pokémon guapos se da allí en 150 metros 200 y bueno como siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así que le deis a me gusta y que os suscribáis a mi canal para estar atentos a otros vídeos que subo de pokémon go y bueno amigos hasta la próxima desde aquí hoy desde puentes a miguel espero que os haya gustado el paseo que hemos dado hoy por aquí bueno amigos adiós adiós